Gracias por seguir con nosotros. Fíjese que la guerra verbal entre Estados Unidos y Corea del Norte sobre un posible ataque con armas nucleares es cada día más peligrosa. El líder norcoreano Kim Jong-un ha amenazado con atacar la isla norteamericana de Guam y el presidente Donald Trump ha dicho que las amenazas del régimen coreano podrían encontrar furia y fuego. Y la realidad es que según expertos los misiles intercontinentales coreanos podrían llegar hasta Los Ángeles y uno solo de ellos podría matar a miles de personas, Abel. Bueno y precisamente por esta peligrosa tensión entre Washington y Corea del Norte muchos comerciantes ya están fabricando y viviendo refugios y otros utensilios para proteger a la población en caso de un ataque. Y precisamente aquí muy cerca al este de Los Ángeles hay uno de estos lugares con una gran demanda y Alberto Godínez visitó este sitio. Así que vamos contigo inmediatamente Alberto. Muy buenas noches. Te escuchamos. Compañeros buenas noches. Dice el dicho conocido a Río Revuelto ganancia de pescadores. Dice el dueño de este lugar precisamente que desde que el presidente Donald Trump llegó al poder estos refugios se dispararon por los cielos. El mundo vive momentos turbulentos. La tensión mundial es evidente. Hay una empresa que se dedica a la construcción de búnkers o refugios subterráneos capaces de resistir según el presidente de su empresa un ataque con bomba atómica. Por primera vez en la historia de nuestra vida estamos enfrentando una amenaza nuclear real. Muchas personas viven en la incertidumbre y temerosos de lo que hagan los líderes mundiales, lo cual podría desencadenar un ataque nuclear. El tema de este me preocupa mucho porque imagínate este presidente Donald Trump que tenemos nosotros contra el presidente norcoreano. Creo que estas dos personas no están bien mentalmente. Los refugios subterráneos están construidos con un material especializado y van enterrados a 20 pies sobre el nivel de la tierra. Y cuentan con todas las comodidades de un hotel de lujo y los hay de varios tamaños. En este que estamos precisamente fue construido para tener seis personas y para sobrevivir un año. Pero la gente no tiene que estar más de 27 días después de un ataque nuclear. El saber que existe esta clase de refugios que oscilan entre 20 y 100 mil dólares trae tranquilidad a personas como Mayra Valenzuela. Y si tienes los medios para fabricar o para contratar este servicio realmente es algo que sería necesario. Ya no sé si en este caso, mientras estemos bajo el poder de este señor. Me acabo de enterar compañeros que esta puerta, las puertas que usan estos refugios, se fabrican nada menos y nada más que en Monterrey, México. ¿Qué les parece? Este es mi reporte, soy Alberto Godínez. Abel, ya sabes, si quieres comprar una, muchachos, compañeros, de regreso con ustedes. No hombre, ya sé. Y yo que viví en Monterrey, sé de lo que va el material. Gracias Alberto.